Hola, yo soy Sérgio Rodríguez, escritor brasileño, y hoy voy a leer para ustedes un fragmento de la más grande novela de México, que es Pedro Páramo. De Juan Rufo, por supuesto. Vine a Comala porque me dejaron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en sinal de que lo haría, pues ella estaba por milicia y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aun después que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbrase lo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir la promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a dar el vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Gracias.